El rubro es software, páginas web de aplicación agropecuaria, y en tanto se acerca, Rafael, yo les cuento que es decisión del Honorable Comité Evaluador entregar la distinción de honor en esta disciplina a Agroconsultas Online. Es un sitio web que pone en contacto a productores y técnicos agropecuarios con los mejores expertos, la mejor información y las principales empresas del agro. Esto fue fundado por dos ingenieros agrónomos, además de un ingeniero informático, que vieron la necesidad de facilitar el acceso de productores y técnicos directamente involucrados en la producción agropecuaria a expertos e información técnica de calidad. El aplauso, entonces, para ellos, que allí están llegando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!